Cuartito Azul Por la hora de la triste trinqueta, ya lo ves todo en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho triste, todo un señor me destapó el beso. Sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como yo. Por la hora de la triste trinqueta, ya lo ves todo en mi corazón. Si alguna vez volví a la noche a ver, o sea, ya lo ves todo en mi corazón. Soy el que canto y adiós, ya no abriré. Tu puerta y tu alcohó. Allí viví toda mi alegre fantasía, y al amor con la alegría le canté. Allí fue donde soy yo sola para mí, recitándome los versos de Genier. Y ya lo vienes, ya lo vienes para enorgullecerte. Su amor y honor como nadie alcanzó. Su amor y honor como nadie alcanzó, sin embargo, cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como yo. Cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como yo. Cuartito te lo juro, nunca estuve tan triste como yo. Hoy te canto mi adiós, ya no habré tu puerta y tu alma.